Si buen, ya no ha caído en el helicóptero Julio con la verga de puta, weón Evita el gas, me da la zona seguro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué es agua me gusta? ¿Por qué eres bandida? Elimina todos los objetivos de la zona Eso es para que me registe, por qué curado Porque te amo, por esa agua Porque te amo, por esa agua te amo Es un minestrocista para recolectarte Vale, yo con una así me enamoro Vale, va Bueno, que hay una ahí, weón, la me voy a volar El objetivo localizado Bueno, creo que viene a robarme todo Hasta me agarro la pija, increíble Nuevo objetivo identificado Hay que cerrar al chaleco, hay que cerrar al chaleco, Jeroen Encontré un subfusil Estoy corriendo como unas putas perretas por el dinero, increíble Contrato cumplido Tienes la plata para abajo, tire la plata, cabrón No hay alguna tienda acá arriba, guay No hay tienda acá arriba, guay ¡Es como este de aquí arriba, guay! Arriba de esta Tu tu mamá estoy ¡Jaja! Qué bueno Hermano, pero acabas de escuchar lo que acabas de decir, ¿o no? A mi área de mi mamá Y mi mamá tiene penes ¡Jajajajajá! Bueno, revelice ¡E! Tengo que jugar a gofa Entrega de armamento aliada encaminado Comiternos por maravilla Jamás jamás ya tengo que dejar municiones hermano Tengo dinero en el testigo Un montón de lucho Tengo un montón de ida de robar Jaron curado Pásame 500 pa luego eh Jaron pásame 500 Lanzando una aturdidora Tienen un nuevo huevo para El objetivo de la recompensa El enemigo te está rastreando Ten cuidado Tengo gente acá arriba Tengo gente acá arriba Ahí viene el gas Que hueá hermano Pero por que no se ve el flash Juan Me río, me río, me río No te río ahí No, no pero hermano Pero háblame Juan Se está moviendo Se está moviendo No, 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 no No, no lo mato Quiero bailar para cargar Muerto 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 El objetivo de la recompensa cayó Me caiga cayendo el horno Era necesario Dale ahí remata Donde 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 El Krikro le puso un plantel a uno Puebe de cielo hermano Pesca fantasma No no yo voy para un radar No 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 Acabajo 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 dale vamos 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 Buen trabajo Uno por acá arreglice arreglice mató una atrás Pero no lo remate Buen Hermano que me remata el radar Me queda uno Por que no Pues que el realice tiene que hacer un desafío Ah puta perdón No pero no importa si estamos bien en la partida o Me queda uno No sabía hermano Donde esta ese wank que disparaba Contacto al frente Voy Le sube al techo Le sube al techo Arregla el todo Ya voy Muerto 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 Está acá está acá No 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 Dale estamos listos ya estamos listos No me disparan del lado wean Estaba arriba wean Me rayo me rayo me rayo Me rayo me rayo me rayo Lo tenía todo abajo hermano Aguja Fue directo a la multidora afuera A1 de fragmentación Buah Yo tiré para atrás wean Me mató a otro chico y me mató a otro tipo Si hermano Los de arriba wean Estoy safe aquí Si alguien me puede venir a revivir No me lo creo le puse un balazo a la wea ¿Alguien podéis venir? Espera espera que tengo los weanes de arriba hermano Diego Chris Tírate rápido wean Correta sentinela lista Un minuto por aquí Marqué un objetivo Mano hay un wean ahí que iba bajando lo marquee wean Vale vale vamos gosh Objetivo aquí Lo crequé lo crequé abajo Hay un wean en este medio Un equipo estero entre medio Abatido otro Abatido abajo Abatido abajo Abatido abajo Vamos a celdar Están por arriba Están adentro Si le adentro por arriba lo hacen Se está moviendo Son campeana Vamos todos vamos todos vamos todos Me he muerto, me he matado, me viene el oro, me viene el oro, ayuda cabro, 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 venga, venga, ayuda, por favor, jau, 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 la espalda, jau, la espalda, yo estoy más muerto que el Kangli, hermano, no puedo hacer nada, que guapo, malo, están disparcidos los guones, pero por acá, por el ternero. Falta uno, falta uno, falta uno, ayy, que ruido, viste por donde caí, viene más gente, viene más gente, viene usted, son pecaderos, jau, perdón, wang, que chico tenías poca vida, un enemigo te está rastreando, voy a comprar guapa que reían, hermano, ¿le compro una caja? ¿Cuál? Necesito reconocimiento en mi posición. UAB avanzado, se dirige hacia allá. A ver, el mapa, si tiene un nuevo UB, estaba con fantasma ese. Tentos al objetivo. Tentos al objetivo. Creo que uno solo, wang, vamos, hay que subir. Atención, UAB seco. El gas está avanzando. Atención, UAB seco. Lanzando una aturdidora. Atención, UAB seco. Vámonos a aturdid, wang, wang. Vámonos. Hermano, ¿qué? Disparan de arriba. Me disparan. ¿Dónde disparan, hermano, exactamente? De arriba del distrito. Me disparan. Estoy seguro que están en esta caja, hermano. En movimiento. No, 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 lo maté, lo maté, lo maté. Ah, bueno, bueno, bueno. Están disparando. Objetivo aquí. Afirmativo. UAB, seguro que se mató, wang. Vamos, desposiciona acá, cabrón. Nos quedamos, nos quedamos. Nos quedamos. Se está moviendo. Vámonos, si quieren, encontremos algo. Vámonos. Vámonos. Ay, papito, dios mío, dios mío. Van a reírlo, van a reírlo acá. No, ya, voy a dejártelo a reír, no. No, no, no hay ahí, no hay ahí. No, no hay ahí, no hay ahí. Se va uno acá, se va uno acá. Mirámos la partida, wang. UAB, enemigo arriba. No, si puede, si se va acá. Ahí están, lo veo, le veo el cráneo. Están por la tienda, están por la tienda. El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. Te estoy dando cobertura de acá. No, no hay ahí. Jaro, ¿me a qué le dispararon? Pidieron caja ya en Control Center, hermano. Aquí hay gente. Movimiento. Te va uno por ahí adentro, te va uno por adentro. Movimiento, movimiento. No mueras, por favor. Patrulla a pie, negativo. Cancelen lo último. Lo tenía ahí mismo, hermana. Yo me gustaría tomar esta casa de acá, wang. Van a venir los buenos de Control Center, culeo. Están perdiendo terreno. Te va uno por la escalera. Te va uno por la escalera, te va uno por la escalera ahí. Movimiento, movimiento. Se metió a prisión, se metió a prisión. Se metió por ahí. Voy hasta aquí. Saltó una de frente ahí. Hostil. Uy, ese rato no jugaba con una clase de armas buena, hermana. Están peleando, goleado. Uy, vaya, quedarte por allá, rebelice. Sí, parece que sí. Nos quedan tres equipos todavía aquí, wea, hermano. Eh, tengo uno por el gas, por ahí. Marqué un objetivo. ¡Ay, papito! ¡Papito! Buah, hermano, esta partida sigue, pues, wea. Nos quedan... Nos quedan un equipo, hermano. Son cuatro guiones. Ahí están, izquierda, izquierda, izquierda en caja. Ahí. Hay uno muerto. Gas avanzando. Nuevas zonas centrales localizadas. Nuevas zonas centrales localizadas. Movimiento. Se le dio el cráneo, se le dio el cráneo en el patio. Dale, reglice los pies desprevenidos, wea. Gas acercándose. Hay una, hay una dentro, de esta casa. Movimiento. Le puse algún balazo al de arriba. No me lo creo. Está una bala ese. El que va corriendo por ahí. Atentos al tirador. No me lo creo. Se murió. Buena, guadón. Qué buena partida, culiao. Buena, cabro. GG. Hermano, hermano. Hace rato no ocupaba... Hace rato no ocupaba una clase de arma buena, hombre. Uy, qué fuerte. Qué buena partida, guadón. Me sentí súper cómodo. No morí en toda la partida, guadón. Igual, hermano. O sea, sí morí, pero... Manco, 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 manco. Después, cuando agarré mi clase y clase... Me mataron una pura vez cuando fue a... Me mataron a la milquiti y fue al jarón. Y yo me arranqué, guadón. Como una perrita, eh. Hermano, hace una clase, guadón. Y no jugaba con una clase buena así como para... Para ganar. Es que... Estaba haciendo... Estaba haciendo el puro desafío de esto que están de los palos de Cali. Pero igual te gana el equipo. Sí, porque... Pueden tirar para atrás para ver si pude completar el desafío.